El número 2 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Ciudad Real, Miguel González, ha mantenido esta mañana una reunión con el portavoz del colectivo Wadu en la provincia, Carlos Moreno. González ha dejado claro que si el PSOE gobierna, pondrán en marcha una ley contra la discriminación por género. Desde el colectivo ha almorzado su agradecimiento a un partido que dicen es el único que ha atendido sus propuestas. Por lo tanto nosotros, los socialistas, nos comprometemos a poner en marcha una ley contra la discriminación por orientación de género u orientación sexual. Es uno de nuestros compromisos para hacer de esta España una España más diversa, una España más libre, en el que nadie se meta en la orientación sexual, la orientación de género de nadie. Nadie se meta con los matrimonios ni las familias de nadie. Creemos firmemente en la España de las familias, de las familias diversas. Creemos en la España de la libertad, de la libertad individual de querer a quien tú consideres que tienes que querer. Dar lo primero las gracias al Partido Socialista Obrero Español porque desde aquí se han conseguido muchas cosas desde Ciudad Real local. Hemos tenido una sede durante un año. Gracias a ellos se han podido hacer tres años de orgullo aquí en Ciudad Real, en la provincia. También se han aprobado proyectos muy innovadores, muy novedosos, como fue el punto arcoiris para las ferias y fiestas de Ciudad Real, un punto de protección y asesoramiento hacia la víctima.